¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos reaccionando al nuevo Gallery Session que ha sacado Cruz Cafune. Bueno, lo ha sacado Gallery, ¿vale? Pero el artista invitado es Cruz Cafune con la canción Este Verano. Pero cabe recalcar que no es una Gallery Session normal y corriente, ¿vale? Básicamente pone Gallery Session junto a Adidas Originals. O sea que ya empieza a moverse la cosa en la dirección correcta. Dicho esto, vamos a reaccionar porque tengo muchas ganas. Cruz Cafune es un artista que llevo escuchando un montón de años. Y que esté así en Gallery Sessions ahora me hace mucha ilusión. Así que... ¡Vamos para allá! ¡Go! 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 Cruz y 922, 928. ¡Oh! ¡Oh! Este verano voy a trabajar en mí. La pereza es algo que no va conmigo. ¡Oh! ¿Por qué hablas en vez de currar en ti? Esa boca que tienes debe sentirse como un castigo. No es tan profundo. Tengo sueño. La canción creo que no la he escuchado. No me... No me... No me suena. ¿Puede ser que no la haya sacado? A ver. Dadme un minutito. Quiero mirarlo. Quiero asegurarme. Cruz Cafune. Cruz Cafune. Este verano. ¿La ha sacado, tío? ¿De verdad? Ah, sí. Hace un mes. Pues esta no la he escuchado. Fíjate. Fíjate por dónde que esta no la he escuchado. Así que... La voy a descubrir con el Gallery Sessions. La verdad. ¿Vender a mis hermanos? No es tan profundo. Es lo que haría cualquiera. Creo que no es tan profundo. Y vender a mis hermanos, mano, son un no rotundo. Dios. No vas a lograrlo. No hay tanta pasta en el mundo. Siempre intento actuar recto. Vender a mis hermanos... Ojo, que la frase esta me ha gustado, eh. Vender a mis hermanos, mano, son un no rotundo. Vender a mis hermanos, mano, eso es un no rotundo. No vas a lograrlo, no hay tanta pasta en el mundo. O sea... ¡Bro! Siempre intento actuar recto y tú siempre das cumbo. Llego, hago mi dinero, lo cuento y me zumbo. Mis haters están solos, reserva, me zapa uno. Y yo si amo, amo muerte, no es tan profundo. Para ir destino, giro el globo del estudio. Lo paro con el dedo y donde caigas es mi rumbo. ¡Ah, Dios! Qué bonito, qué bonito. Qué bonito suena, chaval. No me afecta mucho lo que hable un pelado. O sea... ¡Un calvo! ¿No? No, bro, no es tan profundo. Tengo sueños y los cumplo, no es tan profundo. Qué bueno es, en verdad, ¿eh? Lo que haría cualquiera, creo que no es tan profundo. No quieres follarme por mis logros o mis lujos. Es porque soy real y nunca has estado con uno. Muero por mi, antes nunca cambió mi discurso. No puedo permitir que haya fisuras en mi núcleo. Se sienta en mi regazo y me reclama como suyo. Chicas, no se enfaden, tengo libre el otro muslo. Si mis hops se alían y se confabulan juntos. Les tiro a todos de una, tengo descuentos pa' grudo. Amo, mu, relaja. No me afecta nunca lo que hable un pelado, no. Ya deja... Debo decir que lo del pelado es gracioso. ...de un lega. Persigo la bolsa, nunca persigo el clavo, no. ¡Oh! No es tan profundo. Tengo sueños y los cumplo. Pero no es tan profundo. No es tan profundo. Es lo que haría cualquiera. Creo que no es tan profundo. Este verano voy a trabajar en mí. La pereza es algo que no va conmigo. ¡Oh! ¿Por qué hablas en vez de currar en ti? Esa boca que tienes debe sentirse como un castigo. Bro, yeah, yeah. 922, 928. Baby. No, 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 no. No es tan profundo. Que bueno es, tío. Tengo sueños y los cumplo. No es tan profundo. No, no. O sea, que bueno es, loco. No, no, no. Que bueno es. No, 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 no. Que locura, tío. Tengo sueños y los cumplo. 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 Tengo sueños y los cumplo.